Arriba Suéltenme, suéltenme, que me suelten Ni siquiera lo intentes, no podrás escapar, no hay salida Suéltenme, malditos, suéltenme Entonces esta es la periodista que hace esas noticias falsas sobre nosotros Qué linda Yo solo escribí la verdad Tonterías No van a poder silenciarme Hablo Vamos, no te calles Hablo